Música Sean todos bienvenidos al programa Yo Leo 2020-2021 Las doncellas que se transformaron en plantas Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro Fiesta de la lectura, Unidad Educativa Fiscal Puerto Viejo Por parte del área de Matemáticas, Emprendimiento y Gestión y Cultura Física Quienes se encargan de la semana Yo Leo Con la participación de los estudiantes Powell Sabrano Andrea Mariu, Moreira Pluanyur Calayesca, Arteaga Álava Preskin, Arteaga Álava Leodán Quien se encargará de transmitir la lectura a través del lenguaje de señas Las doncellas que se transformaron en plantas Una tarde, cerca de los cerros de la Amazonía Se postró sobre el cielo un hermoso arcoíris Que mostró a dos bellas doncellas que caminaban por la selva Su belleza cautivó a toda la naturaleza Una de las doncellas tenía el cabello largo y claro como la manzanilla Y la otra tenía el cabello negro como la sabacha Ambas eran vígenes de la selva Mientras recorrían el frondoso bosque se encontraron con un gavilán De nombre Tijeras Anga que vivía en el interior de las montañas Este conversó con ellas un buen rato y al final las hermosas doncellas decidieron acompañarlo a su casa La cual se encontraba dentro de un seibo Durante el camino Tijeras Anga señaló con sus plumas para que las doncellas no perdieran el rumbo Pero detrás de un gran árbol escondido se encontraba Apamburacuma Un puma maloliente que siempre andaba al aceite El puma tomó las plumas de gavilán y las cambió de dirección hacia su guarida Las jóvenes muy higienas siguieron el camino y se encontraron con Apamburacuma Muy asustadas las dos jóvenes decidieron acudir al gran espíritu de la selva Arután quien poseía la juventud eterna Y les pidió que le ayuden a liberarse al poderoso enemigo El gran espíritu tuvo mucha compasión de las dos jovencitas Y decidió transformarlas en plantas que ayuden a todos los habitantes de la región y puedan liberarse A la doncilla de cabellos claros la convirtió en una hermosa planta de achiote Y a la joven de cabello negro la convirtió en un árbol de huito Ambas estaban muy alegres de poder compartir sus frutos con todas las personas Y que gocen de su libertad siendo parte de la naturaleza Las doncillas que se transformaron en plantas siguieron siendo felices Aún cuando ya no estaban en la condición de seres humanos Y esto se debe a que aún siendo plantas podían ayudar a todas las personas de su comunidad y de su región Leer abre las puertas del conocimiento y abre las alas hacia la imaginación Muchas gracias Mi tira en el guaje en la... Mientras recorrían estos dos ojos se encontraron con un... ... ... ... ... como